Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas, he hecho un vídeo corto, bueno voy a enseñaros dos turbos iguales y uno lleva el actuador del turbo cambiado, se le ha cambiado hace poco y el otro lleva el actuador del turbo original que ya tiene muchos kilómetros, este es el que se le ha cambiado hace poco, vienen las marcas, como veis ahí opone muchísima resistencia a la hora de moverse, por eso digo que es mucho más preciso, tiene menos holgura y ahora voy a comprobar este otro, este es el original que venía con el turbo, como veis se mueve muy fácilmente esto al final como digo el problema, así debería estar, así debería estar el vehículo, así vino cuando estaba nuevo el turbo, vendría igual que este vale, esto se va a notar a la hora de, con este movimiento en la disposición de los álabes, va a ser más precisa, ya sea a la hora de derivar los gases hacia, bueno son turbos de geometría variable, bien, a la hora de derivar los gases hacia la turbina y eso al final se va a traducir en, bueno, mayor rendimiento del turbo, vale, bueno os dejo, ahí tenéis el vídeo, si os ha sido de utilidad no olvidéis dar un like y suscribiros al canal